Comunidad Radio, toda música No, mira, me sentí muy contento, muy halagado de poder venir a participar en este gran show que le da la oportunidad a los nuevos talentos, le da la oportunidad a la gente que existe en toda Latinoamérica, especialmente aquí en México, que tengan talento jugando a mostrarlo, entonces me siento muy halagado, muy contento. Hoy te veíamos al borde de las lágrimas después de tu interpretación con Jenny. Sí, fíjate, es difícil, es muy difícil porque nunca lo había hecho, grabé la canción, me metí al estudio de grabación, creo lo hice una vez en ensayo nada más, el video lo vi y no lo vi, voy viendo imágenes diferentes, a lo mejor la pantalla es grande y me captó, es bonito, es bonito tener ese recuerdo, esos sentimientos encontrados, pero el show tiene que continuar y tuvimos que sacar la canción como debe de ser, como todo un profesional, cumplir con la meta y llegar a la final. Seguramente será igual de difícil en cada una de esas presentaciones donde repitas esta canción. Sí, en todas las presentaciones vamos a repetir, vamos a hacer el intento, vamos a repetir la canción, este fin de semana en el Rodeo Texcoco, va a ser la primera vez que lo hago ante el público, ante la gente y pues ojalá que, ahora sí que ojalá que nos salga bien ahí en vivo. Lupillo, ¿y tú cómo estás? Te vimos hace unos días pues cantando las mañanitas en un video, que al parecer ya te quieren ligar con alguien más por ahí, ¿qué nos puedes compartir? Pues fíjate, yo creo que la Academia es un show que... ¿Y tú has esperado? Yo creo que no ha limitado a nadie y si no, me voy a sentir muy mal, yo creo que es muy temprano, el proceso de creación de un proyecto que yo lo hago y sin duda lo sé. Pues sí, 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 claro, cuando hablemos la tengo que escuchar y todo eso, pero sí, sería un honor para mí poder cantar con Jenny, si es que ella la grabó, no lo sé. Sería complicado poder pasar con Paulina Rubio porque esta canción, este tema era para Paulina Rubio, para ti y para Jenny Rubio. A mí, como les digo, a mí nadie me lo ha comentado, lo están comentando ustedes, entonces no quiero tampoco decir cosas que, de repente, no corresponde, si es que realmente hay una propuesta, entonces que me la hagan y ahí les contaré. Yo ni tengo la intención de decirles a ustedes... One more time One more time One more time El momento ha llegado, momento esperado El mundo el día de mi sueño alcanzar El segundo del vuelo, el verso del cielo El momento ha llegado, momento esperado El mundo el día de mi sueño alcanzar El segundo del vuelo, el verso del cielo El momento ha llegado, momento esperado El mundo el día de mi sueño alcanzar El segundo del vuelo, el verso del cielo El momento ha llegado, momento esperado El mundo el día de mi sueño alcanzar El segundo del vuelo, el verso del cielo El segundo del vuelo, el verso del cielo El momento ha llegado, momento esperado El mundo el día de mi sueño alcanzar El segundo del vuelo, el verso del cielo